Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El poder llegar a este día es más que maravilloso. Llegamos exactamente al séptimo día de la semana, día sábado y también al último día del mes. Que al despertar podamos sentir que Dios nos ama, que nos da una nueva oportunidad y que hoy podemos adorarlo. Para esta mañana tenemos la temática Aroma a sábado y nuestro título ¿Qué tipo de flor eres? El texto bíblico se encuentra en el libro de Génesis capítulo 39 verso 21 y dice Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Evelyn Saylor, aficionada a la horticultura, escribió un artículo acerca de los diferentes tipos de flores. Dedicada a plantarlas y observarlas, notó que algunas necesitaban condiciones climáticas muy específicas que ella no podía proveer. Y optó por plantar algunas que no presentaban mayores dificultades para crecer felices en cualquier circunstancia. Ella comparó a las personas con las flores. Algunas personas son hermosas y encantadoras cuando están cómodas y todos les dan lo que necesitan. Suelen quejarse cuando las cosas no funcionan o cuando no son tratadas como quisieran. Por otro lado, hay personas que, por naturaleza, son felices y agradables. Siempre se les ve bien, sin importar donde hayan sido plantadas. A todos les encanta estar con estas personas, aunque al principio no parezcan tan lindas por fuera. Las personas estables son las amistades que perduran incluso cuando no están pasando por circunstancias placenteras. Las personas son plantadas en diferentes entornos. Algunas crecen con padres cristianos amorosos que los cuidan. Otros crecen en una pequeña e incómoda grieta en el cemento. Su ambiente es hostil, pero crecen y se desarrollan a pesar de todo. ¿Y Jesús? Jesús fue plantado en una ciudad limpia, pero creció en un hogar piadoso. A pesar de la pobreza y las dificultades en toda su vida, floreció como la rosa de Sarón o el lirio de los valles. Si queremos ser como Jesús, también debemos aprender a crecer donde estamos. José comenzó su vida en un ambiente bien cuidado, como de invernadero, pero luego fue trasplantado a la intemperie de Egipto, y luego desarraigado fuertemente otra vez para ser llevado a prisión. Al principio, José fue tratado con gran severidad por sus carceleros, pero el verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo. Mantuvo firme su fe y su paciencia. Los años de su servicio fiel habían sido compensados del modo más cruel. No obstante, eso no lo volvió sombrío ni desconfiado. Encontró una obra que hacer, aún en la prisión. Así como Jesús logró llevar tantos furtos con su vida a pesar de todo, y así como José logró sortear las circunstancias más adversas, nosotros podemos hoy elegir ese tipo de personas. Amigo y amiga que me escuchas, hay tantas cosas que hacer, hay tantas pruebas que nosotros debemos afrontar, problemas que tal vez estás afrontando hoy, pero recuerda, si Dios está contigo, siempre serás triunfador. Permite que Él moldee tu vida y corazón y lleva frutos para otros. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!